Gracias. No te burles de mí. Familia, Rubén Cerda, hoy vamos a platicar sobre este tercer serial que hemos hablado mucho de este gran actor, que se clavó mucho en la comedia. El tema del peso siempre ha sido algo que le provocó ya problemas de salud. También a sus hijos. Exactamente. En esta tercera entrega vamos a hablar de estos problemas que le generó también a sus hijos, porque les hacían mucho bullying en la escuela. Lo señalaban, porque por sí la apellida es Cerda, y a las hijas principalmente, pues ya la ligaban, las ofendían, las señalaban, las buleaban, literal. Y cómo entre ellos se apoyaban, cómo salían adelante y cómo de repente Rubén sufrió algo muy familiar, que dijo, este es el fondo que necesitaba tocar para decir hasta aquí. No por mí, sino por mis tres hijos y mi esposa que están atrás de mí, apoyándome y que mis hijos tienen toda una vida por él. Y fue cuando hizo un cambio radical. Exactamente. ¿Y lo vas a contar aquí en esta tercera entrega? Lo va a contar Rubén, su esposa Tere y sus tres hijos. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Interesante. Claro que sí. Conforme avanzaba su aumento de peso, Rubén empezó a tener severos problemas de salud que de no cuidarse pudieron provocarle la muerte. Cuando se le detectó a él la diabetes, gracias a él estábamos juntos, estábamos en un foro, y se empezó a sentir muy mal, no se podía ni levantar. Y lo primero que dice la gente es, se le bajó la presión, denle un refresco. Le hubieran dado el refresco y me dice el doctor, lo matan. Tere, mi esposa, pesaba 57 kilos cuando nos casamos. Llegó a pesar 100. Mis hijos, gordos, todos los tres. Obviamente no deseas eso para tus hijos. Sin embargo, de forma indirecta, los mal enseñas, los mal educas, hábitos alimenticios equivocados, porque es lo que tú llevas. Y aparte, de la forma más despreocupada posible, o sea, a mí no me importaba, yo estaba casado, yo qué más, ¿no? Pero no se ve que me estaba yo arrastrando toda la familia. Ante esta situación, sus tres hijos empezaron a sufrir de burlas por parte de sus compañeros de la escuela. A nivel emocional, pues obviamente el bullying de toda la gente, o sea, con el apellido cerda y con el estigma del sobrepeso, pues sí fue muy difícil en la primaria, en la secundaria, llevar el apellido con el... Sí, el apellido siempre le de honor al cuerpo. Honor al cuerpo. Para mí... ¿Para decirse? Sí, por supuesto. Me dijeron cerda, puerca, marrana. O sea, me dijeron un chorro de cosas que obviamente era para lastimarme. Yo realmente sí sufrí mucho bullying en muchos aspectos, pero tampoco era dejada. Entonces, yo era la que también de repente me ponía como a defender a mis hermanos. Cuando teníamos sobrepeso los cinco, este... teníamos ese problema que nos hacían bullying y todo eso y la neta no se siente padre que te hagan... que te molesten por tu sobrepeso o por tu apariencia o incluso por tu apellido. Obviamente llegar a un bofete que te digan, uh, párate porque ese señor se va a acabar todo o que te vayas a sentar y que estén en la expectativa de que se rompe la silla o no se rompe, que sí llegué a romper muchas sillas. Y me paraba y pedía otra, me veía gorro. En su momento, el actor buscó soluciones rápidas para quitarse esos kilitos de encima y una de ellas la encontró una farmacia del barrio Bravo de Tepito. Tomo la decisión de buscar alguna situación para poderme ayudar, porque yo ya me había puesto a dieta mil veces y siempre acababa rompiéndola, ¿no? La del arroz, la de la papa, la de... Mira, una vez alguien llegó y me dijo, hay una clínica, una farmacia en Tepito en donde te dan unas pastillas, son buenísimas para adelgazar. Ahí va Rubén. A ver esa situación, llegué, me dieron cinco pesos en el mostrador para que me pesara. Ese fue mi historial clínico. Pero este medicamento estuvo a punto de provocarle la muerte. Me las empecé a tomar y de repente entro a la oficina, las manos así, completan los ojos para atrás, las piernas así, me vino una crisis anfetamínica. Empecé a bajar de peso, pero llegó un momento que mi cuerpo entró en crisis y reventó con la cantidad de anfetaminas que estaba yo tomando. Puedo haber muerto. Más adelante, un momento difícil en su vida le hizo cambiar repentinamente de opinión. Obviamente, esto se detona a raíz de la aparición de diabetes. Hijo de padre y madre diabéticos y, bueno, en el caso también de Tere, su mamá diabética. Entonces, lo que sucede es que mi papá enferma muy fuertemente por todas las enfermedades concomitantes a lo que es la diabetes y empieza a tener problemas de salud muy serios. Eso fue lo que me marcó y que creo yo que fue el parteaguas en el sentido de que si mi padre siempre fue mi mejor ejemplo y mi mejor amigo, también me dio ese ejemplo de no morirme como él se murió. Cuando tomo la decisión, obviamente fue en el hecho de muerte de mi padre, que yo lo vi en ese momento y dije, yo no me quiero morir así. Me dio, me entró un pánico impresionante de ver ese gran sufrimiento que vivió él. Y si como familia sufrimos, no quiero imaginarme lo que él sufrió. Dije, tengo que tomar una determinación en mi vida ya, pero no de hoy ni de mañana, de toda mi vida. Este fue el detonante del que les hablaba, ver a su papá sufriendo tanto por la diabetes en el hospital, en la casa y que haya muerto, literal, sufriendo mucho. Ahí fue cuando Rubén dijo, ya, 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 hasta aquí, mañana hago un cambio definitivo en mi vida, pero un cambio para toda la vida, no un cambio de hoy y que duera mañana. Y que este cambio también... Te repito. Exactamente. Y que este cambio lo adopten mis tres hijos y mi esposa. Hoy y mañana, ¿de qué vamos a platicar? De qué hizo para bajar y perder tantos kilos, porque como en los contados... Con una operación. Exactamente. Una operación con expertos, ¿eh? Claro. Y se tuvo que someter a muchísimos exámenes para ver si era candidato y seguir los procedimientos y lo que se ya después, paso a paso. Porque ya lo vimos, le recomendaron a un amigo tomar unas pastillas que vendían en una farmacia de Tepito y le fue fatal. ¿Cómo? Cuidado con esas pastillas mágicas. Afetaminas, finalmente. Y lo dice, y lo dijo muy claramente, ¿no? No hay que recetar. Le botan un chip. Oye, ya nos vamos a tener que ir, pero antes, lo que me preguntabas, mi Instagram es paulinamercado007. Ok. Ya, acuérdate. Charly. Ahora vamos con Carlos. Ay, Charly, ¿dónde está? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!